¿Qué querían? Bien, dejaré el rifle aquí en el lugar donde amarramos el bote. Todos pueden ver dónde está. Si un oso aparece y viene tras nosotros, ahí está. ¿A dónde vamos? Por acá. Hay un satarín por acá, es un buen lugar. Sí, yo creo que es un buen lugar. Encontré un mazo. ¿Un mazo? Subí a explorar un poco en el bosque y encontré un hueso de alce. Es perfecto para golpear a los peces en la cabeza. Hará el trabajo mucho más fácil. Y está muerto. Lo sé, es tu parte favorita. Tenemos comida. Es algo que me asusta mucho. Suelo usar una piedra, pero me pareció que el hueso serviría más. Es mucho más práctico para matar a los peces. ¿Viste al taluno por acá? Atráelo. Dile que tienes plata. Había alquilidad. Oh, me tira. ¿Te dijo algo? Oigan, tengo uno. ¡Uh! Es el primero. Un salmón plateado. Trae el mazo. Y el cuchillo. Oh, tengo uno. Abloca un poco. Abloca un poco. Y luego tira hacia la orilla. ¿Está bien? De acuerdo. Uno, dos, tres. Es grande. Uh, 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 uh. Ajá. Mira esto. Ja. Aquí voy. Sí. Ah. Las mujeres me asustan. Creo que a Ats Lee no le gusta mi manera de matar peces con el mazo, pero tiene que superarlo. Porque esa es la forma en que siempre lo he hecho. Él tiene su método y yo el mío. Lo siento si el mío lo asusta. Tengo uno. Aquí está. Tengo uno. Tenemos un doble. Un doble. Tengo uno. ¡Uh! ¡Uh! Sí. ¿Quién dice que un vaquero no puede atrapar a un pez? ¡Uh! ¡Oh! Se muestra un suelo en el último minuto y casi escapa. ¡Ah! Listo. Ahora sabes por qué. Soy amable con ella. Sí, estoy impresionado. ¿Qué car... No haremos a mujer? Ok. Bien. Es suficiente. La segunda vez que la vi golpear al pescado, me asusté un poco. Temí por mi hijo. Quizá deba hablar con ellos para asegurarme de que todo esté aquí. ¿Tengo uno? Quiero usar mi caña también. Ese. Ese. Es una ballena. No vas a golpearlo con eso. Solo su cabeza. No. Está bien. Oye, creo que tengo uno grande. Así se hace. ¿Cómo hiciste? Tengo uno. ¡Oh! Parece uno bueno. Es grande, Bonnie. ¡Oh! ¡Guau, Bonnie! Es difícil. No lo puedo creer. Mira, es bastante pesado. Es lo grande. Es el mejor del día. Bonnie atrapó su segundo pez. Era un salmón plateado hermoso. Fue el más grande de la jornada. Así que, sí, felicitaciones a Bonnie. Pero luego había que ir a procesar el pescado. Bien hecho, muchachos. Nos vamos. A 48 kilómetros de distancia, el hermano de Arsley, Jane, y su esposa, Kelly, se preparan para empezar la construcción de su nueva cabaña, marcando el regreso de otro pinche de la granja. Sí, vamos a cortar algunos arbustos, así que podremos ver dónde va a estar la casa. Ya quiero empezar a hacerlo. Voy a limpiar esto para que puedas ver dónde va a estar la casa. Sí, podemos empezar limpiando esto. Hace poco a Kelly le diagnosticaron esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que ataca el sistema nervioso. Espera que el hecho de mudarse a la granja, contando con el apoyo de su familia, le ayude a enfrentar un futuro incierto. La familia es muy importante, especialmente aquí. Todos somos parte de un sistema de apoyo mutuo y con la condición de Kelly simplemente no podemos dejarla sola. Necesita encontrar en la familia un buen apoyo. Se siente bien, es muy bonito. Hay que hacer un poco de esfuerzo para despejar el terreno y poder visualizar cómo y dónde va a ir cada cosa que planeamos hacer. Creo que mis tíos, mis tíos y el abuelo les dejaron 200 hectáreas de Eno. Con una de esas. Con las herramientas y una orquilla.